Radio de alta frecuencia La guardia nunca ha bajado Tiene todo controlado El equipo bien armado Una vez bien en el aire La pista se ve impecable Costó mucho superarme En Sinaloa hay un respaldo Al cartel siempre apoyado No por nada anda en sellado Con trabajo y con esfuerzo Con el rodri y con el güero Son dos fieles compañeros Eslabones importantes Hombres que piensan en grande Para salir adelante Vámonos volando Hay detalles en su vida Una persona sencilla Eso es detrás de la línea No confundan lo calmado Muchos se han equivocado Como aquel tecolotazo Muy activo en el negocio Meño es un viejo lobo Mi hermano también disocio Al cien de eso no lo dudo Mis hijos Mi gran orgullo Lo dice el señor Aispuro Lo dice el señor Aispuro Lo dice el señor Aispuro Lo dice el señor Aispuro